los diez mil millones hola gente vamos a jugar hungry shark war fue recomendado por abdel bakker hubiera jugado el hungry shark evolution pero el evolution yo ya lo fue así que vamos a jugar el war gráficos ultras no con sangre con sangre y que mantiene y línea moverse turba ok 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 hungry shark y a ver qué puedo comer que puedo comer puedo comer esto sí subiendo de nivel frenicia asesino vamos que como a todo lo que debe comer ese de ahí no lo como por si acaso pero esta tortuga esta tortuga se aumenta en el tamaño la pregunta que me hago o iniciarse si no me puedo matar tiburón tiburón necesario no cuidado con ese hay que tener cuidado con el pez y lo va ya me voy a mover de acá hay una bomba no no soy tiburón ese ya como le va a ganar un un cangrejo un tiburón a un tiburón o es verdad no puedo comer personas ven 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 ahí está 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 y al de acá al que está tranquilo esto esto ya lo tomé ya a ver quiero ver si eso ¿visto? sí bien volando volando allá no 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 casi no no puedo tomar ese estoy muy muy débil oh hay un tiburón super grande ahí ¿cuándo voy a crecer? no 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 puedo tomar ese hay un tiburón más grande que yo ahí entonces ¿cómo no se me mejora el tiburón ahora? automáticamente digamos para ponerme a pelear ¿cómo está caballero? ¿vieron? ese tiburón me puede matar muy fácilmente no morí no no quiero quiero ver si puedo mejorar mi tiburón subirle el nivel quiero ver si le puedo subir el nivel tiburones o debo comprar uno ah estamos viendo todos wow que loco ¿y cómo lo consigo? ah todavía me falta para desbloquearlo creo no sé ah no sí me falta parar de desbloquearlo acá puedo mejorar la rapidez todo eso ¿y tú qué lo que haces? tiburón ninja ok y esto 10% más de salud a ver veamos vamos a poderle eso entonces me dio curiosidad como se ve que sale algo más hoy la ballena ¿dónde estaba? no sé dónde está ya juega jugar no sé dónde sea pero quiero jugar ahora tengo audífonos un tiburón con audífonos me gustaría me gustaría que se hiciera más grande de tamaño o no no sé si se hace más grande por acá no no me puedo comer al pez globo ahí sí frenesí asesino acá que cosa habrán hay un bote hay un barco mejor dicho no toma por acuchillarme toma por acuchillarme ay a eso me dan diamantes no tú no puedo necesito recuperar vida va a matar a ese el clan seso uh de frenesí ¿y a dónde me voy? a eso no los puedo comer no 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 a eso no los puedo comer necesito un nivel más alto ahí está la N no este el pez payaso estos 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 a este no lo puedo matar oh sí 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 puedo sí puedo creo que sí puedo creo que sí puedo matarlo creo creo que sí puedo o no sé es una ballena es que esas cosas no las puedo matar ay sí 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 ese sí en el mega puedo matar cualquiera o ese también ah sí en el mega puedo matar lo que yo quiera sí no toma te voy a comer dame vida necesito vida no 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 puedo pasar por ahí no no me queda muy poca vida estoy hambriento no 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 bueno lo dejaremos hasta aquí adiós gente chau chau adiós adiós si no 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 no